Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video y como pueden ver el título es un tutorial muy sencillo de como hacer una pagina, una foto PNG porque muchas personas me lo han preguntado aunque parezca que no, si, aquí voy a tomar un fondo, un fondo cualquiera de todos los que tengo aquí, yo voy a tomar el cual sería bueno, vamos a tomar este fondo para comprobar y diferenciar lo PNG que hay, no, entonces a ver cuanto, 7000 gatos, 7000, 1300, es uno sencillo, mi luz es este, me equivoqué de lado, lo ponemos aquí y ahí pueden ver la imagen, yo tengo este programa, el Photoshop configurado para que me lo den ventana y no me lo pongan completo porque a mi me gusta tener muchas imágenes abiertas y modificadas al mismo tiempo, ahora vamos a ver una diferencia entre una imagen PNG y que no sea PNG, este cuadrito es PNG, el cuadrito este de Minecraft es PNG porque no tiene el fondo blanco de alrededor, si no pueden estar, uy, le pegué el micrófono, no tiene el fondo blanco de alrededor, entonces para quitarle eso que es lo más sencillo vamos a elegir una imagen que si sea, que no sea PNG y sea GPG, aquí tienen unas diferencias, como podemos dar a la vegeta y podemos ver que no es PNG, pero ahí lo vemos que absorbe lo blanco, entonces le vamos a dar control Z, entonces bueno, vamos, este tampoco y este tampoco, pero voy a hacer una diferencia de como quitarlo y como es más sencillo, primero vamos a tomar la de vegeta y la vamos a abrir como si fuera un nuevo archivo si quieren, no lo pongan aquí, yo lo voy a poner acá aparte para que se me abra otra ventana, ven, por eso les digo que yo lo tengo separado en ventana, antes de esto tienen que picarle a este candado que tienen a la derecha, porque si no le pican pues no van a poder hacerlo y ya se hace un objeto libre, ahora con esta que se llama varita mágica, herramienta varita mágica, ven, le dan click en el contorno blanco, y a veces pasa esto, miren esto, que se marca esto blanco, toma el color blanco y lo va a quitar, si le pica ahorita el backspace, o sea borrar con el que borran teclas, pues se le borra el fondo, pero quedan orificios, entonces si pasa este asunto, que pues ojalá y no les pase, porque hay muchas con las que no pasa, pues les va a ser más sencillo, si no usan la herramienta de selección rápida y solo por alrededor, así ya, pasan, backspace, enter y le dan en guardar, yo que se, png, guardar como png, ok, x, no, y tenemos a un vegeta en png, mirenlo, mirenlo más, que guapetón, ya miran, ahora no tiene fondo y ya quedó perfecto, ahora vamos a dar un ejemplo que le quieren quitar a un fondo con cositas, no alrededor, pues aquí igual iba a ser lo de selección rápida, ya que aquí no se puede hacer eso con la varita mágica, porque la varita mágica solo selecciona un color en concreto, mira ven, ahí acaba de seleccionar un color, no le miran, mira ven, si le pican backspace y no le quitan el candado va a pasar a irles esto y no le sirve, tienen que quitarle el candado y ahora sí, ven, aquí no sirve esto, así que lo recomendable es usar la selección rápida, déjenme de selección a esto, ay, 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 ahí está, ahora usamos la selección rápida y alrededor del nombre, por así decirlo que queremos el título, exportar el título nada más, y queremos exportar también el número 3 para que vean, así, clickeamos por aquí también, ahora lo podemos hacer con el libro completo, eh, a ver, qué tal, ahí está, con el libro, no, 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 no sé, se absorbe el libro ni modo, ni modo, ni modo, no, y aquí clickeamos y listo, ahora le damos backspace, ay, no le quité el candado de nuevo, ven, ven por qué, backspace y se queda, uy, no quite esto, tenme, déjenme seleccionar estas letras también, ahí está, y aquí no va a quedar, le dieron unas cosas, ahí está, el punto es que era ese que no seleccioné eso por accidente, pero miren, ahí quedó eso, ¿no? aunque quedó feo con el número 3 porque no tiene alrededor y se ve muy doradito, aunque también se ve bien, pero si quieres lo quitamos y ya, ven, y ya queda el título, le damos en guardar y va a quedar en png, guardar, photoshop, lo cambiamos de aquí a png porque si no nos sirve, ahí no sale la de vegeta porque también es el mismo modelo, le damos en no, lo cierro y vuelvo a abrir el magical drop, el, ahí, abrió el grabador, el título lo ponemos aquí y le damos enter ahí a lo feo, todo puesto, igualmente es lo mismo con otros, ah, bueno, miren, vamos a, no, es que también con esta va a pasar el mismo error, pero miren, vamos a ver qué tal nos va, un carro ahorita está pasando y promocionando un circo, espero que no se escuche tanto, aquí tenemos a ella, a ver, es que la herramienta mágica le va a quitar creo que el color de ropa, si, les dije, ven, y también el de los ojos porque también es blanco directo, así que, pues, no les recomiendo hacer eso para los que tengan muchos colores, si es un solo color alrededor como esta, miren, aquí tengo una imagen que, de prueba, en autodeck, aquí tengo una imagen, busquen a, asoma, este es solo blanco alrededor, miren, y me tragué todo el blanco, pero me tragué un pedazo de la espada y un pedazo de estos dos, aquí casi no se nota, pero la diferencia es mínima, porque igualmente se ve bien así la espada, me explico, así colores tan pequeños son fáciles de cortar, o un dibujo que tenga alrededor negro y el fondo blanco, pues ya, no, como si nada, otro ejemplo de aquí, no, 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 no encuentro que podría agarrar, a ver, uno así sencillón como les dije, la mayoría de imágenes yo las convertí a PNG, como esta que era PNG, también no era PNG, la convertí, miren, no, 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 no encuentro una que podría elegir en sí, pero ese es el tutorial, ya está sencillísimo, cualquier niño de 5 años puede hacerlo, inclusive menos, está muy sencillo esto, no entiendo por qué se complican, pero igualmente, seré sincero que yo era una persona que me complicaba mucho, no sabía, buscaba videos, ellos cortaban la imagen, cortaban lo blanco, hacían un panchote, y la verdad que era una flojera extrema hacer eso, así que yo mejor decidí, opté por hacerlo de esta manera, que también la encontré en un video, no es original, ya mía, claro está, y pues eso, Vegetta, un cubito de Minecraft, Michael Drop y Zelda de fondo, wow, que buena combinación, espero que les haya gustado este tutorial, y nos vemos en un siguiente video, adiós.